Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Dying Light 2 Stay Human, muchas gracias por pasaros un día más, una tarde más, una noche más por este pequeñísimo rinconcito de YouTube. Aquí estamos de nuevo, en la zona de los capítulos, con Harper y con Shenzhou, porque yo ahora mismo iba de camino a activar la misión secundaria que dijimos el último día, que vamos a activar, que estaba cerca de Missy, del barco de los Pafis, y he tenido aquí delante del barco una zona de estas, me he cargado a esta gente y tal, y al hacerlo, hemos completado la misión que teníamos semanal de Harper. Entonces, que era una de estas, ¿verdad? Creo, muestras de mutación recolectadas. La hicimos, entonces, claro, entiendo que tengo que activarlas para que echen a andar todas estas tal, tienes que activar algo. Entonces, a ver cuándo puedo pasarme a hablar con ellos, cuando pase cerca o lo que sea, y pongo algunas que sí que puede ir haciendo, no locuras como volátiles durante el día, o sea, coléricos, entiendo, durante el día 4, pero, en fin, se me escapa, creo, esa misión. Ya lo dije el otro día. Y nada, estamos, pues eso, vamos a activar ahora mismo esto, y luego, pues ya me pasaré, aunque sea con un viaje rápido, a hablar con Harper por el ojo de pez. Pero lo primero es activar, a ver qué se cuentan por aquí. Y sí que es verdad que las misiones de eso, de Harper y de Senju, pues, cuanto antes las active mejor, para ver si, entre viajecito y viajecito, pues ir haciéndolas, ¿no? Pues me iré ahora a ver a Harper, yo creo. Bueno, aquí todo se sabe. No exactamente, pero... Tranquilo. Me ocuparía yo mismo, pero tengo tres niños pequeños en casa, no puedo dejarlos solos. Vale, iré a echar un vistazo. Este no es un lugar seguro, nos vemos en mi casa cuando le encuentres. ¡Está en Lower Down Promenade! No sé, yo ya no me fío un pelo de nadie, pero... Familia adoptiva. Y la torre del agua se refiere a la que le dimos a los pacis, ¿no? La que hay aquí. Sí. Bueno, vamos para allá. Uy, joder, qué susto el loco. Vamos en aquella dirección a ver qué se ve. La historia del gatito, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Pastel de luna era, no? Un gato negro con una mota blanca o algo así. A ver... A lo mejor ha venido aquí a unirse a los pacificadores o algo así. Supongo que no es un crío, entiendo, ¿no? Por cómo hablaba. Dentro del área de misión. Iba a decir, no estoy viendo a ningún chaval, la verdad. Aquí eres, bienvenido, ciudadano. Ya que estoy, te puedo... ¿Listo para una experiencia única, chico? Si me lo vendes así... No suena casi ni que esto sea una tienda, la verdad. No veo a nadie. ¿Dentro puede ser? No sé, es que me extraña... Bueno, no sé, igual sí que tengo que... Buscarle... Literalmente en la torre. Pero porque fuera no puedo preguntarle a nadie, ¿no? No entiendo. No hay ninguna marca ni nada, ¿no? No sé, miro... Vamos a mirar abajo o arriba. En principio, si hubiera alguien arriba, debería marcarle la silueta, ¿no? Pensé que llegaba. Va a ser que no. Y es que abajo yo tampoco veo. A ver, vamos a buscar. ¡Ah, vale! ¡Ostras! No te veía, pero si eres un crío, tío. Hola, me llamo Aiden. ¿Cómo te llamas? Match. Tengo que llevarte a casa. ¿Y qué pasa con los infectados? ¿Cómo? No hay ninguno, es seguro. Entonces, eh... Me quedo por aquí. Dile a Hugh que... Volveré más tarde. Tu padre quiere que vuelvas. Está preocupado. Creo que ya sé por qué. Hugh no es mi padre. Solo... Trabajo para él. Claro. Tiene varios críos. No. No quiero seguir haciéndolo. No quiero volver. Y no puedes obligarme. ¿Cuál es la historia real de Hugh? ¿No? Tiene varios críos trabajando para él. No quiero causar problemas a otros niños. No pasa nada. A mí me lo puedes contar. No te metas, ¿vale? No tiene nada que ver contigo. Vale, hablaré con él. ¿Seguro que te quieres quedar aquí? ¿Seguro? No es mi primera vez solo en la ciudad. Sé cuidar de mí mismo. No lo dudo. Eh, Aiden. Gracias por deshacerte de los infectados. No hay de qué. Claro, esto está pensado para que la torre aún no esté dada para nadie. Ok. Pero vamos, en este caso está infinitamente mejor aquí que allí. Vale, entiendo lo de familia adoptiva viene por... ¿No? Tendrá varios críos. No sé muy bien de dónde leches los ha sacado. Y los... Bueno, entre que... Se supone que los acoge, los salva y demás. Pero en verdad... Los tendrá, ya que sé. Robando o currando, simplemente. Vamos a ver cómo lo tiene montado. A ver si puedo mandar a los chavales para acá. ¿Cómo de lejos está el sitio? Lo suficiente como para acercarnos aquí. Sí. Vamos. No me había fijado en el puentecito este, la verdad. Bueno, es que por esta zona realmente no hemos... Claro, no hemos venido. Que Viledor es bonita, tío. Un poco a reventar de infectados, sí, pero bonita. Vale, puedo... ¿Otro bandido será esto o qué? Bueno o no. Pasando de estos. No, no, no. Una rampa explosiva. Y yo atrapado aquí en una señal. Vale, puedo ver desde aquí qué es eso. Desafío de parkour. ¿Puedo llegar...? Voy a verlo. Espérate. Voy a ver ese desafío. Ah, vaya. Creo que la maraña esa que había ahí era un pobre pacificador al que tenía muchos fans. Tenía muchos suscriptores, creo. A ver, ¿puedo hacerlo o es de gancho? Sigue los puntos... Aunque prepárate para mojarte un poco. Probemos. No sé dónde tengo que ir. ¿Dónde tengo que ir? Ah, vale. Es literalmente. Perdón. Es literalmente lo de mojarte, tío. Vale, 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 vale. Me colé. ¿Hola? ¿O...? Tiene que ser... ¿En serio, tío? Pues sí, en serio. No sé si nada más rápido. En el agua no. La velocidad es la misma, ¿verdad? No... O sea, no es como fuera que... Que corres más. No creo ni que consiga el... No sé. A ver. Igual sí conseguimos un bronce, al menos. Me vale, tío. A mí me sirve. Perfecto. Vale, tenemos... La marca justo... Esto está... Puente del rey William. La red de metro de Biledro se construyó en la segunda mitad del siglo XX y la primera línea empezó a funcionar el 6 de julio de 1951. Esta era la estación de West Maddy Ground y la isla de San Pablo de la línea 1. Actualmente está en manos de los renegados. Ármate bien y... Ah, vale. Por eso... Ok. Pues... Ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Que voy a acercarme a ver si la podemos limpiar. Se estaba pensando, ¿no es el simbolito de activar el metro? No. Es una estación de metro controlada por... Bueno. Estación de... Sí, de metro, tren y tal. Controlada por renegados. Vamos a ver si se la podemos quitar. Perdón. Vale. Tengo que... ¿Cierto? Claro, a la linterna, ojito, porque la van a ver. Uf, dale muy segundo. Gente, teléfono. Vale, vuelvo a estar. Perdón, pero... Tengo aquí un poco de compañía. Justo al regresar de la llamada, tú. Vaya, este tenía la bomba. Sí. Bueno, al menos nos han enterado en este. Pues eso, que vuelvo y... Vale, ya sé lo que estaba haciendo. Que era liberar esta estación de los renegados. Vale. Vamos al lío. Venga. Oye, voy a ponerme esto por si acaso, ¿no? Ah, y la linterna, es verdad. Oye, va a ser que le vean, ¿no? O sea, más que... Para que vean los cadáveres otros... Humanos. ¿Dónde está este tío? Ah. Sigo sin tener claro... Socorro. Si, mi garganta aguantará lo primero. El rollo de cargar el disparo con el arco... Si vale para algo o no. Si hace más fuerza o... Más daño o no. Ay, perdón. Entiendo que sí. Pero también es verdad que ahora el arco este igual es muy fuerte ya para... Para estos... Enemigos, quiero decir. Si les da en la cabeza y eso. Pero no lo sé. Vale, aquí es que tenemos dos juntos. Que por cierto, uno de los... De los retos de Sen Siu... Creo que es cargarte a gente... A un par de tíos... De enemigos, vamos. Con una sola flecha. O con un solo virote, creo que ponía. Ay, que no puedo. No te vas a mover, ¿verdad? Vale, ya me han visto, ya me han visto, ya me han visto. Vale, no. Lo que pasa es que vieron al colega. Vieron al que dejamos KO. A ver, que ya a mí podéis hacer lo que estoy haciendo. Atraerlos y... Uy, casi. A ver, ir viniendo, amigos. Que necesito quitaros... Este sitio. Vaya, tú eres el listo, ¿no? Tú no vas a bajar. Pues sí, estoy pudiendo con vosotros. Mira, ves, tu cabeza dice que también puedo con vosotros. Venga, va. ¿Tengo cuántas flechas? 40, vale. No sé. Me puedo aficionar, ¿eh? A un arco guay. Me puedo aficionar fácilmente. Ah... Vale. ¿Podemos bajar? ¿Por dónde? ¿Por ahí? Vale. Entiendo que habrá mucha caja y mucho baúl y mucho tal, pero bueno. Vamos a lo que vamos. Al lío. Al lío. Hola. Ah, vale. Claro. Siempre hago igual, ¿verdad? Siempre hago igual, tú. No me entero. Vale, dame un segundo, gente. Teléfono. Vale, vuelvo otra vez. Perdón, 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 perdón. Que lo que decía era que siempre... Se me olvida... Que hay que bajar otro piso más. Vale, siempre hago igual, ¿verdad? Sí. Cada vez que veo que es el mismo mapeado, tú me matas. Me muero un poquito por dentro, la verdad. Lo de repetir mapeados es que es de jadez. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. ¿No llegas? ¿En serio? Bueno, pues nada. Vamos por aquí. Vale, uno aquí. Bueno, esto servirá como un... Sí, bueno, claro. Una estación de metro servirá como viaje rápido, claro. Pero no me digáis que no es un poco rata, tío, y de vago hacer... O sea, cambiar los generadores, pero hacer solo un mapa para esto. Es de... Ostras, colega. Que quizá no es un poco rata, que quizá en los planes originales del desarrollo tenían la idea de hacerlo en plan un poco más currado y tal, y al final no pudo ser, pues por eso, ¿no? Por problemas de desarrollo, porque, en fin, pero me aún así, tío, no sé, curraré un poco. Pero bueno, no pasa nada, sobreviviremos. Vale, este es el salto que siempre hago así y no es así, ¿verdad? Porque seguro que no llego, ¿verdad? ¡Yi! ¿Ves como sí que llegabas? Vale, siempre me queda atrás... El... De allí... Vale, esta vez... Igual hasta los he hecho en un orden más o menos correcto y todo. Vale, rapidito. Un entablecimiento, iba a decir, porque no sé hablar. Un enclave de renegados menos. Una estación más para nosotros. Vamos... Vamos... Se supone que está bajando, ¿no? Sí. Vale, tengo algo de... Tengo que mirar a ver si tengo algo de... Posibilidad de crearme alguna cura decente. Nada, nada, nada. Esto hemos dicho... Ah, pues sí que puedo. ¿Puedo crear tres? Pues para allá que vamos. Que las coloca ahí... Perfecto. Vale, y la estación esta estaba cerquita de nuestra misión secundaria, ¿verdad? Del chavalín... O sea, del tío que... Utiliza críos. Venga, zona más tranquilita, menos renegados. Sinhibidores, que nunca me acuerdo. Y realmente... Pues bueno, es una de las razones principales, debería ser, ¿verdad? Para hacer todo este tipo de cosas. Nivel 13. Vale, cerca no hay nada más. Marcamos, quitamos... Uh, vale. Se me he olvidado. Simple se me olvida. Llevo unas pintitas, anda, con el pantalón que llevo y las zapatillas que llevo. Que son para verme, pero bueno. Contenedor de inhibidores, detectado. Detectado. ¿Dado? ¿Aquí dentro? No, vale, no, no, no. Es fuera, es fuera. A ver. ¿Contenedor de inhibidores es por aquí o qué? Pues abajo, en serio, no. Es por aquí. A ver, ¿dónde es? ¿Cuarenta y tantos? ¿Lo detectará en una tienda, será? ¿O qué? ¿Al otro lado del puente? ¿Debajo del puente? ¿Una caja hundida, será? Sí. Vale. ¿Cómo dijo? Es que me estoy intentando recordar cómo se llamaba el capullo. Hugh dijo que se llamaba el capullo este. Así podemos salvar a... Bueno, salvar. Quitarle a todos los críos que se supone que tiene ahí a su cargo, por decirlo de alguna manera. Voy a salir volando. Voy a salir volando. A ver. A ver, tú. Capullo. Pasa de ti. No quiere trabajar más para ti. ¿Qué quiere decir, Hugh? No es asunto tuyo. Lo has hecho asunto mío al enviarme a buscar a Max. ¿Me has pillado? ¿Qué estás haciendo exactamente con estos niños, Hugh? Max parecía desesperado por no volver. Está bien, te lo diré. Les estoy enseñando a sobrevivir. ¿Cómo? Les he enseñado a robar y a espiar. ¿Para ti? ¿Para quien pague? ¿Estás loco, Hugh? Si los pacificadores los atrapan, no tendrán piedad. Eso es lo primero que les enseño. A no dejarse atrapar. Es un mundo de mierda, peregrino. Nadie va a tratar bien a esos huérfanos. Soy la prueba de ello. Les enseño a sobrevivir. ¿No es eso lo que un padre debe hacer por sus hijos? ¿En serio? ¿Voy a dejar a los críos aquí? Voy a dejar a los críos aquí. No quiero. ¿Pasará algo? Sí. Me dan ganas de cargármelo, pero... Pero bueno, supongo que no puedo. No lo sé. A ver... Tenemos marcada la de los mensajeros, ¿vale? Los alrededores... Tengo algo que me merezca la pena... Y una zona de caza... Vale, voy a ir a ver a Harper. Voy a ir a ver a Harper. Dejo a este tío aquí. No sé si pasará algo... O sea, entiendo que es un personaje que a lo mejor no lo volvemos a ver y a esta gente tampoco, ¿no? Pero no sé si pasaría algo si te lo cargas, la verdad. Vamos a subir a hablar con Harper, a ver qué misiones tiene por ahí que nos pudieran servir. No sé si pasaría algo. Te voy a decir una cosita Los corredores nocturnos no nos impresionamos Con facilidad Pero tú me has dejado de pie Esto se Cacerías diarias Vale, 5.000 Para eso ¿Y este qué tiene? A ver, derrotar a los matones A 3, no 30 objetos de valor En una misma noche Los escupidores Derrotar una colmena De coléricos Colmena volátil Derrotada, no sé Fue nada complicado Derrota de infectados especiales por la noche con explosivos Claro, por el ruido Responde la llamada de socorro De otros jugadores Bueno, volvemos a activar esta Vale, sí puedo empezar a comprar Estos tickets Para hacer sus misiones Matones derrotados A ver, lo de matones derrotados Con el tiempo, mucho, mucho tiempo Esto es que hay que aplicarse una noche Escupidores ¿Qué da? 3.50 3.50 Claro, y es que estos son 6 horas para hacerlo También Voy a poner esto Por si resulta que me los tropiezo Pero vamos, no va a pasar Vale, y esto Si crees que ya estás preparado La estación de Meto De la Sagrada Trinidad En Vieja Viledor Allí verás un cartel Con indicaciones Lo que no sé es cuánto Me pedían allí Voy a pillar Es que no sé cuántos tickets Es un ticket por intento O algo así, será Voy a pillar 3 O bueno Puedo pillar hasta 5 Si tengo 8.000 Vamos a pillar 5 tickets Porque no recuerdo Si era un ticket A hacer una cosa o no Vale Esto está Lo de comerciante Nunca me acuerdo La verdad De que tenéis Cosas a la venta Es como lo de Carnets Hall Vamos 400 de Puede ser guay Aquí puedes comprar ¿No? Mina eléctrica Vale Nada Por ahora lo dejamos así Está marcado Es esta Supongo ¿No? Vale Si Es con un ticket La puedes hacer Pero vale No la vamos a hacer Ahora mismo Ya la haremos Cuando llegue el momento Nos vamos A lo de los mensajeros O tenemos algo Por en medio Tengo esta Por en medio Vale Esto vamos a ir Caminando O volando A ver si Soy capaz De activar Cosillas Por ahí Va Conseguir electricidad Lo cambiará Todo por completo Pues no Es más aquí De lo que yo pensaba ¿Y qué es esa interrogación? ¿Tenéis algo que os pueda robar? Aparte de un Pedazo de huerto Aquí enorme Vale Son 300 metros Vale Vale Pensé que era más cerca Aparte que pensé que era Obviamente hacia el otro lado Porque si no O sea Pensé que era hacia donde yo he ido Y no, no Es justo Al contrario Viva la orientación Vale Eso parece una tienda Entiendo Sin más ¿No? O que A ver si puedo subir A este edificio Que desde arriba Creo que se va a ver No sé No sé si son interrogaciones Que no mira en su momento Porque pasé de ellas O Porque se me fueron A ver No entiendo que aquí no vine Desafío de combate Actividad nocturna Dale caña Mata a todos los infectados Que puedas En el límite de tiempo Estos desafíos Contarán para Ahora escupidores Por ejemplo Contarán para lo de Harper Vale Hay placas eléctricas En el suelo Venga Ir viniendo Colegis Eeeh Fuego 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 Vale Esta tiene un modificador Distinto a los que yo suelo Meterlo Se recargarán las vallas Vale Tengo ahí mi respuesta Vale A mi la electricidad De las vallas No me La que vuela No la del suelo No me hace nada No tengo energía Bueno por cierto El achicharrarlo Se está contando Como que me los cargo No estoy seguro Entiendo que si No Vale Pues esto he hecho Se me ha hecho De noche Y le damos un poquito Más de emoción Al movernos por aquí Es justo ahí debajo Es justo ahí debajo Vale Justo ahí debajo Va a ser un problema Si puedo activar lo que sea Una tienda Una tienda Una tienda Bueno está al lado De luz ultravioleta Ok Vale Trampa para vehículos Tienda olvidada Esta otra Perdón Esta otra Es la de arriba De la torre Que hasta que no le hagamos nada Pues misión de mensajero Que ahí no fui También por altura Creo ¿Verdad? O sea Ese sitio que está marcado Y tal Que hemos puesto Yo creo que no fui Porque no llegaba Por altura Me da que eso No va a cambiar Ok Yo creo que ese es El típico sitio Hasta que no podamos Si aparte Y aquí fue donde yo Di vueltas Di vueltas un día Que llegamos a Que vimos una receta En lo alto de una torre De De una de las bases De los pacificadores Y tal Entonces yo creo que ¿Qué? ¿Subes? ¿O cómo va? ¿Por qué no subes? Si Yo creo que eso Nada Va a quedar ahí Vámonos A lo del mensajero Va Porque ese sitio Que tengo marcado ahora mismo Cuando tengamos la torre Lo vamos a poder Pasar Si Eso está demasiado alto Vale A ver Al principio era llevar Una carta sin más ¿No? Habíamos conocido a Jack Que era Y a no sé quién ¿Cómo se llamaba? Ya que era el capullo De los mensajeros Luego había otro Que era buen chaval Que no recuerdo Nos habían contado Lo de la historia De Derek ¿No dejas algo? Hay Aparte de tos Vaya Este se ha ido a morir Justo encima de la colmena No sé ahora mismo Qué medicinas Tengo puestas Pero Podemos fabricar Cuatro más Ropa No Armas Nada Estamos Vale Ah Tenemos viaje rápido Hasta ella Vale 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 Pues igual ahora me acerco A ver Vamos a ver ¿Es más abajo? Pensé que era aquí Más abajo ¿Será ahí? Vale Puede ser aquí Igual deberíamos entrar Por aquí Vale Vale Una entrega especial Soy del gremio de mensajeros Traigo un mensaje No esperaba nada Dios mío ¿Qué ocurre? Una de mis clientas Está preocupada Por el bebé Que va a tener Sufre dolores Así que debería ir A echarle un vistazo Es que no Es que soy comadrona No podría haber venido Su esposo A buscarte Ay Por Dios No Se está escondiendo De él Verás El crío No es suyo Lo que haría Si se enterase No se lo digas A nadie Ni se te ocurra No, no Ya veo Su secreto No me meto No me meto Gracias Y ahora Si me disculpas Debo coger mis cosas Vale Completado Volver al gremio de mensajeros Vale Perfecto Antes de volver al gremio de mensajeros Esto hemos dicho que nada Esto entiendo que nada también Porque debe estar muy arriba O quizá Es que no sé A ver Voy a ir hacia Shen Liu Shen Siu Shen Siu No, no Shen Liu Bueno Como sea Pero eso yo creo que Eso está también muy alto ¿No? Es que no hay posibilidad Con estos pedazos de rascacielos No hay posibilidad Yo creo que ahí lo mismo ¿No? Se llegará mucho mejor Cuando podamos A lo mejor Ir arriba de la torre VNF Porque este edificio No es escalable Creo ¿Verdad? Vale Quería subirme ahí Vale Aquí yo creo que lo intentamos Pero no había ¿Verdad? Creo que no había manera de subir Vámonos a por Shen Liu Está Bueno No Esa era la cabaña del ¿Cómo se llamaba el superviviente? El Prepper Harry o algo así Y era esa su cabaña ¿No? Bueno Voy a parar allí Y Shen Liu estaba Antes de llegar aquí Creo No tenía Nada aquí De recursos No me acuerdo Tenemos lo del campo de minas Es verdad Mítico campo de minas Mira Me voy a acercar Que leche Vamos a acercarnos A la anomalía ¿Cómo estamos de hora? Vamos a acercarnos A la anomalía Luego tenemos a Shen Siu Y tenemos a Y tenemos a Voy a meterme en el campo de minas Vale Ya he visto Cómo saber Dónde hay minas Ok Te avisa Vale Que Luego tenemos Lo del observatorio Bueno Shen Siu Y luego el observatorio Pero vamos rápido A la anomalía Y así me la quito de en medio Y las minas Bueno Mira Yo pensaba que no te avisaban Pero si te avisan Vale Vamos sacando Esto Para la anomalía Vámonos Mira que entre el arco Y las lanzas La tenemos Perfecto Vale Claro No me vale Quería hacer el ataque potente Pero no me vale Siempre que me hacen aquí El El rollo este de rodearme Me dan ganas de poner un bidón De esos a explotar Pero Te van a venir más Entonces Está sal Al menos hemos hecho Un buen cuello de botella Vale Vale La anomalía Ni la pude Mirar No sé dónde La maté ¿Dónde la maté Tío? Contenedor de inhibidores Cerca Vale Entiendo que era una de estas Supongo Sí Era esta Vale 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 Pues para adentro Rapidito Vamos primero a ver a Shenzhou Y luego me meto un poco Por la zona del observatorio A ver qué se ve Me quedé con ganas El otro día Vale Vale Doble nivel 13 Y tenemos para gastar En combate Que va a ser esta Y ya luego nos queda Bloqueos Que como más o menos Ni lo uso Ok Ropa Nada Estamos Vale Me... Nah Vamos a pata Iba a decir ¿Pega un viaje rápido o no? Vamos a pata Que la zona esta del bosque Aunque sea de noche Mola Entre comillas Vale Estás por allí Vamos para allá Bueno Seguir la carretera Entiendo ¿No? Más o menos Pues yo no daba un duro Para que hubiera minas Porque hubiera minas El otro día Pero sí, sí Vale Hay minas Me lo creo Tú sí que tenías recursos Puede ser O tampoco Igual tampoco Vale Con ella tienes que llegar A rango 2 Socorro Ah Vale Claro Las semanales Solo una a la vez Amigo A ver Has disparado a varios enemigos A la cabeza Con una sola flecha Rastros de alpía Esto sí que lo puedo hacer Con armas a distancia Esto también lo puedo hacer Te da lo mismo Es que esto es más fácil ¿No? Vale Entiendo que esta Rastros de alpía Están examinados Confieso que me gusta Tenerte cerca Es lo que más Gracias, hombre Es lo que más fácil es Bueno, más fácil Que tenemos la costumbre De pararnos y tal Vale Quiero Ver siquiera Si puedo ir ahí Va a ser la primera vez En el juego Por cierto Que utilice ese Oye, espera Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer que sea de día Que meternos en esta zona De noche Tampoco tengo por qué Complicarme la vida Que a ver si van a parecer Coléricos Y me fastidian Pero Que es la primera vez Que un marcador de esos Lo voy a usar Como se debe usar ¿No? A ver Vamos rapidito A la zona del observatorio A ver qué vemos No sé si se puede salir Se puede salir, ¿verdad? O bueno, a paso Voy por fuera Sí, porque están los muros Que rodeaban, es verdad Los muros que rodean Todo el tema del observatorio Es cierto No sé si hay más de una Entrada aquí La parte de la que tomamos La otra vez Que os acordáis Nos transformamos Y Nunca más se supo Igual hay demasiada Eh, ¿cómo se dice? Rollo stalker, ¿no? Demasiada radioactividad O bueno Llámalo X Ah, no puedo entrar por aquí Igual no me deja entrar O sea, igual Ya vine cuando tenía que venir Y tal O entramos por aquí La otra vez Pero eso Que a lo mejor aquí dentro No se puede aguantar O sea, es todo Este tipo de zona Y Y no se puede casi Ni aguantar Vale Vale Sí Vale, 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 vale Pensé que a lo mejor había Alguna zona en la que moverte Pero no tiene pinta Podría haber usado eso Pero no tiene pinta, ¿no? O sea, aunque hubiésemos usado bien El inhalador Que estaba apretando el botón Que no era No tiene pinta De que vaya Creo haber mucho camino Aunque sí que parece Que tal No sé Voy a acercarme Voy a acercarme otra vez Pero como no creo que haya resultados Ya veremos Si veo algo guay Os aviso Si no, nos vemos con los Pego un viaje rápido Y nos vemos con los mensajeros Vale Podemos verlo desde aquí Mejor Desde la muralla Sí No, no No parece Que al menos Supongo que a lo mejor En algún momento Podremos acercarnos No Que haya alguna especie De traje de protección O algo así En algún momento O Directamente esto Ya cumplió su Su labor No sé Si aquí en cuanto pise esto Ya me va a destrozarse Bueno, pues nada Nos vemos donde el mensajero Bueno, espera Vamos a leer esto Y nos vemos donde el mensajero El Observatorio del Monte Luminoso Situado en la cima del monte Del mismo nombre Era una instalación telescópica Dirigida por el Observatorio Central Europeo Y la Universidad de Villedor Consistían dos telescopios individuales Que podían usarse De forma conjunta Para obtener una resolución De gran angular Acabó muy dañado Durante los atentados Del THV Gemmoth Vale Eh, lo dicho Nos vemos aquí Una nota que no leí aquí Aquí en el viaje rápido Que hay al lado del mensajero De los mensajeros La segunda página de un cómic Parece ser la segunda página De un cómic del viejo mundo Ah, vale Claro Teníamos la portada Supongo que es el Como el inicio de ¿No? Entiendo que es que En este cómic El inicio de la tal Es así Un mono que Atacó al soldado de turno Y empezó a extendérsela A esta así Eh, experiencia de combate Ta 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 Daños armas a una mano Me quedo como estoy Bueno, en principio estamos Sí, claro Estamos al lado Ah, mira Ya tenemos una marca ahí De arpía Vamos Vamos, creo que estas son Las marcas de las que Se refiere a la misión de A ver, colegas Que estaba yo aquí Pegándome con mis Renegados favoritos Y venís a tocar Las narices ahora Vaya, hombre Ya me vienen Super vitaminados Ahora Queréis dejarle Bailar Y A ver Los besitos Fuera Vaya, hombre Bueno, espérate tú Me van a matar aquí Mis amigos Es que tú no tienes Ni de dónde rascar La pobrecilla tú Me recuerda Me recuerda Me recuerda la de la bicicleta De Walking Dead ¿Lo acordáis? Episodio piloto Bueno, piloto Primer episodio Mejor dicho ¿Cuántas teníamos que hacer? Cuatro era Lo que pasa es que eran cuatro Claro, eran cuatro en un mismo día ¿No? Creo No, 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 no No eran un día No eran un día Era hacerlos en general Vale, vale Me sirve Vale, estamos al otro lado de la calle Como siempre Vamos por arriba A ver A ver a dónde nos manta Aquí no cambia, ¿no? Aquí no hay nadie No, tal Vale He acabado Trabajo, figura Tu primera entrega Ha sido un éxito ¿Está orgulloso el faraón? Muy gracioso Si con el faraón Te refieres a mí El faraón Da su aprobación Bueno, vuelve Cuando estés listo para más No todos los encargos Serán así de fáciles Vale Tú dirás Yo estoy aquí Cuando quieras Vengo a por más Esa es la actitud Y antes de que te dé Tu próxima tarea Tengo otra lección De historia Para ti Escucho Esta vez Me voy a remontar Mucho más atrás A Mesopotamia Hace unos 9500 años Cuando se inventó La escritura La escritura Vaya Para nada más Y nada menos Que las entregas La gente encargaba mercancías Mediante fichas De arcilla Cada una tenía Muescas talladas Que indicaban Cuántos objetos Querían Entonces Yo te mandaba Una ficha de arcilla Con tres muescas Y tú me devolvías Tres unidades De lo que fuera Como pescado O sombreros Algo así Es lo que dio pie A todo lo que hacemos Todo de lo que va El gremio De mensajeros Veo que no somos Meros repartidores No Ahora lleva Esta caja A donde tiene que ir Es frágil Así que ten cuidado Uh Se podrá romper O algo A ver A ver si está Entra dentro De nuestros Nuestra zona De Movimientos Vale Mira Al lado de De la misión Principal Con lo del coleccionista De arte Para el otro Que no quería Dar las ¿Acordáis? Las luces Ultravioleta El No me acuerdo El nombre Por cierto Juan Reiner era Ah esta es la del gancho Si Cierto Vale Pues vamos Para allá Voy a hacer Negocios Un momento Aquí con el mensajero Nos vemos ahora Yendo de camino Para el norte Hombre Nuestro amigo O que O es uno normal Vale no Pensaba que era el capullo De Jack Pues estamos Eh Voy a quitar Marcador Absurdo Y vámonos Por aquí Vale Quería subir Por ahí Pero va a ser Que no Mejor Volar Deberíamos No Nada Pensé que esta era Una cuerda Para subir A lo alto Pero no Vale Allí está Lo del artista Y lo que yo estoy Buscando Es Ahí delante Pero antes Recursos Hola ¿Mueres porfa? Gracias Gracias Bueno Espero que no se haya roto Por cierto Con tanto bote Y tanto rollo El paquete Supongo Que no hay problema Con eso ¿Cómo entramos aquí? Tengo una secundaria ahí Además ¿Cómo entramos aquí? Ah que es Más abajo ¿O qué? ¿O qué? Entrega especial de Amazon Tengo un paquete para usted ¿Qué me habrá mandado mi hermano esta vez? No sé Vaya Muy gracioso Ángelo ¿Qué es? Un reloj Roto He tenido cuidado Lo has hecho bien hijo Es él quien lo mandó roto ¿Por qué? Es una broma suya No lo entienda Mi hermano Ángelo Es un cínico Tengo 84 años Él es el pequeño de la familia Con tan solo un año menos Así que manda un reloj roto ¿Quién necesita un reloj en estos días? Y a nuestra edad ¿Qué es el tiempo ya? ¿Sabe siquiera qué día es hoy exactamente? La verdad es que no Martes Ahí lo tienes No es más que el día que siguió ayer Y así es como será hasta que muramos Tiene sentido, sí ¿Y eso es gracioso? Bueno, Ángelo no tiene futuro en ningún club de la comedia Si es que hubiese de esos Pero a este pobre viejo le parece divertido Gracias, hijo Bueno, digamos que Compro que arriesguéis la vida de los mensajeros Para hacer estupideces como esta Pero vale, ok Y eso, hoy es martes No sé qué día es hoy, claro Cuando se publique esto Pero hoy, que yo estoy jugando, es martes ¿Cómo va todo? ¿Ya has llegado? Todavía no He llegado al edificio Pero ¿Cómo dijiste que debía llegar a la cima? Usa un respiradero Debería haber uno en el tejado Cuando llegues Párate en él Salta Y abre tu parapente Es fácil Ah, vale Suena peligroso Bueno Vale Vale, vamos a ir al edificio del artista Porque lo tenemos al lado Pero antes Quiero ver Qué me piden aquí Hola Joder No funciona, entiendo Nada, por desgracia Ha vuelto la electricidad En el antiguo cuarto de transformadores Pero A mí No me funciona Creo que han saltado los plomos Y esta era mi oportunidad De devolverla a la vida ¿Cómo? ¿A quién? Mi mujer, Megan Con electricidad Volverá a la vida Ah Traer a tu mujer No sé si quiero preguntar Volverá a estar conmigo Traerá la compra Cocinaremos juntos Y hablaremos Hasta bien entrada A la noche Pero ¿Cómo? Si Si ella está Ya sabes Creo que habla de un Siri Un Alex Algo así Y veremos películas Hasta el amanecer Vale, me rindo ¿Y los fusibles? Abajo Hay muchos infectados He intentado acabar con ellos Yo mismo Pero Vale Haré lo que pueda Te daré todo lo que me queda de valor Mi Megan es todo lo que me queda Sí, entiendo que se refiere a eso ¿No? Estaré esperando en nuestro apartamento Está justo debajo Un asistente rollo Siri, Alexa Tiene que ser algo así Vale, ahora miraremos eso Pero lo primero es subir Yo creo, ¿no? Bueno, aparte Es que claro Estoy dando por hecho Que esto al ser de día Entiendo que entrar aquí Es un suicidio Aunque Aunque Podemos Jugárnosla Porque es una zona 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 de verdad ¿No? O me callo ¿En serio? Pues eso Pensé que era entrar En una zona oscura O algo así Ok Creo que le he dado algo En la pared Y me acaba de reventar La electricidad Que yo mismo He hecho que volviera Pero vale, vale Hacemos esto Y vamos al Bueno, charlo con el tipo este ¿Dónde leches estoy yo ahora? Buena pregunta Y luego subimos A lo del artista Vale, dijo Sí, aquí está ¿Quién es Megan, tú? O espera ¿O es Un mensaje en el contestador? Hola, cariño Ostras Ostras No había patatas onduladas Así que Las he comprado normales No te importan Claro Normales me valen ¿Por qué no vemos algo esta noche? Llegó pronto Hasta luego Esa es tu mujer Sí Mi Megan Mi querida Megan Vamos a ver una película juntos ¿Nos recomiendas algo? Creo que deberías dejar Que elija Megan Tienes razón Gracias por tu ayuda Megan y yo Estamos tan agradecidos Tengo algunas de sus joyas No se ha No, no Ha arreglado mucho últimamente Llévatelas ¿Puedo decirle que no? No, joder Me esperaba una estupidez de tal Y no Al final tiene su cosa La misión Sí, señor No las necesito Y seguro que significan mucho para ti Está preciosa Con ellas puestas Gracias Me alegro de que volváis a estar juntos Qué guay Mucho mejor que la tontería que yo tenía en mente Qué chulo Lo que no quita que te rebusque aquí una mochilita Vale Muy guay Me ha gustado Sí, señor Vale, a ver Vámonos A ver si consigo algo para Que mi amigo Juan Reiner Nos haga un poquito de caso Esto está saqueado, ¿verdad? Ah, no O no todo Vale, activalas Perdón No había una Sí Ah, por una en serio, tío Qué pena Porque esta es la que me da camino Para ir para allá Es que esto se supone que lo tenía que haber hecho hace milenios Que ya soy un profesional casi de esto Pero bueno Oye, que tenía el puerto propio el colega y todo Oh, eh Cómo vivimos Bueno Vivía No es aquí Hola Ah, vale Que no puedo entrar por la puerta Que tengo que entrar por la Por fuera Entiendo Que tengo que entrar por la ventana O lo que sea Falta un cuadro No queda nada aquí Es un lugar, Virgen Sigue buscando Creced y multiplica Este mensaje está patrocinado por el gobierno Y aprobado por el SI ¿Queréis vencer al virus? ¿Queréis salvar a la humanidad? Pues es muy sencillo Practicad más sexo Venga, a tope Es la más fácil Y de lejos Más placentera Forma de que la humanidad sobreviva ¿Ya lo habéis hecho cinco veces esta semana? ¿Y por qué no llegar a quince? El sexo también tiene efectos positivos para la salud Mejora la circulación sanguínea Y las capacidades tanto físicas como mentales Recomendamos encarecidamente la postura del misionero Así como la postura trasera Rodilla a codo Caballeros Mejorad la calidad del semen Comed más espinacas Brócoli y huevos Y los insectos son una gran fuente de proteínas Traigamos nueva y hermosa vida Hagamos el amor Y salvemos juntos a la humanidad Pues nada Al lío Pónese a ello Que hay que hacerlo Hay que hacerlo, tú Vale, aquí a la izquierda en la pared No había... No Bueno, había, sí Pero ya no Puede ser el salto más penoso que he hecho en mi vida Este que acabo de hacer Lo siento, pero parece que no hay sitio para ti en el helicóptero Después de todo, intentaré enviarte... Después de todo Intentaré enviarte otro No te preocupes Tenía que salvar la colección Atentamente te ¿Se llevó las obras de arte sin llevarse a su chica? ¿En serio, tío? Se llevó sus pinturas, pero no había sitio para Jessica Joder, colega Qué hijo de puta tan romántico Valiente capullo, loco Valiente capullo Mensaje de voz de 536 PM Señor Bukovsky, su transporte está en camino La colección de arte debería estar en la azotea Cuando el helicóptero esté sobre la ciudad, llamaremos de nuevo ¿La One? Creo que encontré el escondite Un helicóptero venía por este tipo Enviaron todo a la azotea Voy para allá a buscar Suerte Vamos allí Bueno, vengo de allí La verdad En el helipuerto no había... Oh, espera Había maletas No No estoy seguro Creo que sí, ¿verdad? Oh, pues no me había fijado tú En las cajas estas ¿Por qué no es en este? ¿Me tengo que fijar? Ah, amigo ¿En serio? ¿No vinieron a por él o...? Nuestro coleccionista Pero no hay rastros de su colección ¿La One? Eh, ¿estás ahí? Dios, Aiden Vale, una cosita rápida Aquí no hay nada Excepto una botella de whisky Y otra de vodka Al menos el whisky es bueno A Juan le gusta el whisky bueno Igual si lo emborrachas como un piojo Se relaja y suelta algo Algo es algo, supongo ¿Sigue en la taberna? Lo vi salir Parecía que se dirigía a la nave Probablemente a sus aposentos Vale, iré allí Y escucha Ese vodka A Daños le gusta mucho Si es que vas a pasarte Pero seguro que no Si es verdad que estaban con lo del cumpleaños Si de verdad quieres llegar a conocer esta ciudad Ese es el modo Que lo sepas Si, no, iré, iré Nos pasaremos por allí Bueno Entonces nada El capullo este al final No le vinieron a buscar Y supongo que su chica Se largarían Antes Ni siquiera se quedó aquí No sé Madre Se dividan las opciones Asistir a la fiesta de Danior Que es lo que vamos a hacer Porque el desafío del gancho no Y mensajeros Iremos Pero no hoy Va, yo creo que desde aquí podemos pegarnos un vuelo Un poquito de volar Hasta el ojo de pez A ver si conocemos un poquito más A no sé A lo mejor si Frank no está mega borracho Lo conocemos un poquito más O eso A Danior Conocer un poco más a los supervivientes Que aunque toda esta zona Ya he dicho Que probablemente se la termine dando A los pacificadores Quien sabe A lo mejor ¿Creéis que aguantaré la energía? No sé yo Sí, igual sí Justito, pero sí Hola He llegado volando Puede ser Feliz cumpleaños, Danior Al final has venido Toma Un detalle para celebrar otro año más En este planeta ¿Qué quieres de mí, Payo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué viene de regalo de repente? Lawan me dijo que era tu cumpleaños Y pensé que Sé lo que es un regalo de cumpleaños Casi siempre te comportas como un capullo ¿Yo? Sí Vale Mira Feliz cumpleaños He perdido la apuesta Pero al menos tengo algo para animarme ¿Qué apuesta? Es igual Lawan está en el bar Supongo que apostaba que no me aparecería Digo yo Aiden ¿Has venido? Tú me invitaste ¿No querías que viniese? Te pillo algo de beber Para que entres en ambiente Rowe Fuera de servicio Mira Ya sabes lo estresante Que pueden llegar a ser las cosas a veces Te dan órdenes No tienen ningún sentido Luchas contra el reloj Para que las cosas se hagan ¿Se acordáis, no? Fue el que obligaron a retirarse de la isla Así que Has venido Lawan ha ganado ¿Ganado? La apuesta ¿Había alguna apuesta de por medio? Sí Con Danior Ella estaba convencida de que vendrías Él, no tanto Es casi como si para ella fuera importante Eso es bastante raro Toma Aiden Bebe Lo mejorcito que tiene Nicolás Íbamos a jugar a algo No, Lawan No íbamos a jugar a algo Venga Yo paso Sí, yo paso también Ya estoy fatal Menuda panda de fracasados Aiden ¿Juegas? ¿A qué? ¿A qué? No te dejes liar Acabarás muy borracho y humillado Aiden Cuanto más hablamos Más tiempo le damos a este gruñón Para retirarse ¿Juegas o no? Venga, voy a jugar Aunque yo sabéis que normalmente Siempre digo Como en la vida real Que no bebo Pero bueno Venga, va Vale Venga Ese es mi chico Las reglas son muy sencillas O bien respondes a una pregunta Muy personal Sobre ti mismo Vale O Aceptas un reto Un clásico Ok Nosotros decidimos Si verdad o reto Si no haces lo que te pedimos Bebes Así que ¿Te has acostado con alguien de Viledor? No No ¿Todavía no? ¿En serio? Igual es un tipo con principios Primero enamorarse Y luego todo lo demás Sí, buena suerte No todos son igual que tú, Rowe Vale Te toca Quiero verte jugar Jódete ¿Qué quieres decir? Voy a beber Olvídalo ¿Tocas algún instrumento? Da igual Voy a beber Claro No es verte jugar Es play de tocar Lo han traducido literal ¿De verdad? ¿De verdad? ¿En serio? Colegas He dicho que siguiente Aiden Tú le preguntas a Rowe Y Te reto a que le pidas a Rowe Que cante Es Espantoso Podrías hacer un buen dúo ¿No? Ella toca Tú cantas Pero sí Eso ha sido Me imagino que el rollo de traducción No tendrían ningún contexto Los que tradujeron Y claro Tradujeron play Por jugar No por tocar En fin ¿No nos dijo algo de que él? Es que no me acuerdo Que él ya era militar Entiendo Antes Que tengo curiosidad La verdad ¿Verdad? Te miro y me pregunto ¿Quién eras antes de todo esto? ¿No eras militar? Puede ser Buena decisión No nos interesa nada que cante Créeme ¿Quién era Rowe Antes de convertirse En un pacificador duro Como una piedra? Quizá no Un padre Y un marido Perdí a mis hijos Cuando empezó todo esto Intenté salvarlos Casi lo consigo Pero Al final Fui el único Que sobrevivió Ahora estoy vivo Y lleno de arrepentimientos ¿Cómo? ¿Cómo? Se infectaron Peor Gente Un grupo de ladrones Los bandidos típicos De aquella época Intentaron robarnos La comida No iba a quedarme De brazos cruzados Y permitir que me quitaran Todo lo que teníamos Tenía que defender A mi familia Era orgulloso Estúpido Me superaban en número No he Para seguir preguntando Iba a decir que tuvo que hacer O sea, hizo lo que tuvo que hacer Pero claro Igual no estaba en condiciones De plantar cara Bueno Ya basta ¿Quieres preguntarle algo aquí A la maestra asesina? Siempre me he preguntado Por esa lista de objetivos Cállate, Rowe No te toca ¿Cómo empezaste la lista? Me interesa Con un cabrón Que tenía que pagar Por lo que hizo Empezó con uno Luego llegó otro Y después Un montón más Pero ¿Quién fue el primero? Esa es otra pregunta Bebe Cierto No Solo te está obligando A responder a la primera ¿A quién le importa Lo que haya preguntado? Empezó mucho antes Cuando escapé de Wals Frank me ayudó Me enseñó que podía Hacer algo más Con mi ira Por aquel entonces Pensaba que me iba A unir a ellos Que me convertiría En una corredora nocturna Algún día ¿A quién quería engañar? Los barrieron En la torre VNC Frank los perdió A casi todos Los corredores nocturnos Cayeron Y Frank se dio a la bebida Perdió la esperanza En la vida En sí mismo Y por eso No soy una corredora nocturna Pero al menos Tengo mi lista Buenas noches He hecho la pregunta Que no debía Esa es la belleza De este juego Peregrino Tarde o temprano Haces la pregunta Que no debes Sí Nos vemos pronto Supongo Nos vemos Bueno No ha estado mal No ha estado mal Charlar un poquito Aquí con la gente Lo sé Lo sé No sé La vi contigo ¿Fue a casa? Jugamos a un juego Y le hice la pregunta Equivocada ¿Cómo empezó la lista? Ay Pallo Pallo La hiciste pensar Sobre el pasado Escucha No te voy a contar esto Porque me gustes La verdad es que no sé Por qué cojones Te lo voy a contar Pero nunca Nunca Le preguntes Al Aguan Por su pasado ¿Lo pillas? Bien Ahora Piérdete Es mi cumple Hombre No ha entrado Muchos detalles Pero yo querría saber La verdad Eso ¿Qué hizo? Bueno ya más o menos Nos lo dijo Que gracias a Fran La ayudó Sobrevivió Y tal Pero que ¿Qué hizo después De lo de Waltz? Claro Vale Estamos como de lejos Vale No es evidentemente Lejos como para pegar Un viaje rápido Vámonos A ver si Rainer Quiere No sé Entrar en razón Y tal Y nos da un Paso para mañana Por aquí En principio Nada Vale Vamos Y mañana Aparte de donde Nos dirija Aquí Juanito Tenemos Más misiones De mensajeros Alguna secundaria Lo de siempre ¿No? Será por cosas Para hacer Ay Si Sobrevivo Claro Buenas Buenas Aquí Ay Podía pararme Bueno nada Me paro luego A hacer Negocios A ver Estar aquí Con su Con su tal Con su secretaria Francesita Joder Que si está Si Parece que está A tope Y todo Pero está Hola Interrumpo otra vez Si soy yo Es un bombón ¿No crees cariño? ¿Quieres unirte? ¿Cuántos más seamos mejor? No No, gracias Te he avergonzado No Lo siento Causo ese efecto En la gente Te esperaré Pero date prisa Debo admitir Que admiro Tu persistencia Casi tengo curiosidad Por lo que harás Después de que te mande A la mierda Una vez más Te arrepentirás Un whisky de malta De 16 años De las Highlands Embotellado El año anterior Al estallido De la pandemia De nada He leído Que un barril De este producto Se vendió En una subasta Por más de Medio millón De dólares Ya puede estar Bueno Que regalo Tan sublime Luces ultravioleta ¿Te suena? Es que no lo voy a poder Rechazar ¿No? ¿Qué leche? No, no Tienes razón Mejor no mezclar Trabajo y romance Dame los resultados Luces ¿Qué puedo decir? Has roto mis defensas ¿Entonces todavía estás Tras esas luces? Sí ¿Te dijo Matt Por qué las quería? ¿Para qué las quería realmente? Sí Para tomar el control De la torre de televisión Espera ¿Habla en serio? Está loco Nadie ha intentado eso Durante más de una década Pues va tocando ¿No? Quiero decir O sea Es una zona oscura Un edificio oscuro Pero muy grande ¿No? ¿O que hay más? ¿Hay algo más? Así que supongo Que es peligroso Para eso están las luces Pero Las luces necesitan electricidad Para funcionar Hasta donde sé No hay corriente allí La gente ha tratado De tomarlas en energía Héroes sin energía Eso suena a locura Todos terminaron Como meriendas Para los coléricos Ese es el problema de Matt ¿A ti qué te importa? Me importa Porque algo no cuadra ¿No lo percibes tú también Aiden? Hombre Daba por hecho Daba por hecho Que aquella zona Tendría electricidad Ahora Y entonces Más sencillo Entiendo que claro No te vas a plantear Pillar toda esa torre Con generadores Cada pocos metros Por planta O uno por planta O algo así Pero yo pensaba Que el edificio Tenía electricidad Quizá Bueno a ver Está claro que él sabe Más que yo de esto Matt quiere prepararse Para defender la ciudad Del próximo ataque Quizá hay algo más Entonces deberíamos empezar A construirle un monumento ¿No? El único problema Es que el carnicero No está planeando Ningún ataque ¿Cómo lo sabes? Bueno Tengo mis espías Entre los renegados También Desde el final de la guerra Hemos ocupado El centro de la ciudad Mientras el coronel Se esconde en la presa Un empujón De una palanca Y la mitad de la ciudad Se encontrará Con agua tóxica El coronel No es estúpido Sabe que la guerra Sería el fin de todo Eso es cierto O sea Algo habíamos oído Pero claro Él tiene Bueno La llave de Tiene su propia bomba nuclear Diríamos Pero claro En ese caso ¿Por qué ellos atacaron? ¿No? ¿Por qué Azuzar el avispero? Supongo que Por Waltz Que Puso la electricidad en marcha Por En mi cabeza Sigue siendo Quizá es algo más importante Pero en mi cabeza Sigue siendo el rollo de Conseguir el arsenal Para Desestabilizarlo todo Pero no lo sé Igual es otra cosa Entonces ¿Por qué atacó la taberna El carnicero? Está en el centro de la ciudad Buena pregunta Tal vez No fue el coronel Quien dio la orden Waltz Probablemente Algo más está sucediendo Algo Que aún no entendemos Yo sigo diciendo Que no lo sé Pero a mí Se supone que no me venían A buscar a mí Quizá a Frank No sé Pero bueno Alten ¿Qué hay de las luces Ultravioleta? ¿Por qué las quiere entonces? Jack está ocultando algo Desde hace un tiempo Ha estado pidiendo Más luces De las que podría necesitar Y luego Algunas de esas luces Siempre desaparecen No se sabe nada de ellas Una vez que las entregamos Está protegiendo un sitio ¿No? Entiendo que está Desviando luces Para proteger algún lugar ¿Por qué haría Jack Desaparecer luces Ultravioleta? Y aquí amigo mío Es donde el misterio Aumenta de proporción Jack nunca superó El hecho De no haber derrotado Al carnicero Cuando tuvo la oportunidad Hace años Él sabía Que si atacaba En la presa El coronel Cerraría las compuertas Y el aumento Del nivel del agua Empujaría los productos Químicos Hacia arriba Quemando todo Bicho viviente En esta ciudad Ha sido un estancamiento Por más de 10 años Cada uno esperando Que el otro Haga un movimiento Pero entonces Alguien encendió La energía Y algo cambió Y los renegados Atacaron la taberna A ver Es cierto Que no tenemos tiempo Para esto Porque tenemos Otras cosas que hacer Pero tiene bastante razón Aquí mi amigo Le doy a todo Lo que se mueve No estoy aquí por gusto Juan Necesito las luces Para averiguar Que le pasó A tu hermana ¿Verdad Eiden? Vierto Te dije que tengo Mis espías Ya, ya Ya lo noto Podría averiguar Algo sobre Waltz Y tu hermana Concretamente Sobre el científico Del SAI Con el que queréis Poneros en contacto Matt y tú Incluso creo Que con mis recursos Podría encontrar A esa persona Antes que Matt De hecho Dudo mucho Que él la pueda encontrar Me quedaré con Matt Te puedo ayudar ¿Verdad? Es que no me puedo Fiar de nadie Pero me le creo La verdad No diría tanto Eso evitará que Matt Sospeche Pero luego Ve a la catedral Hay un tipo Escondido allí Un auténtico chiflado Pero un experto En tecnología Que arregle Esta antigua pieza De tecnología De espionaje Si conseguimos Que funcione Podemos poner Un micrófono En el transmisor Que Jack quiere Colocar en la cima De la aguja Del VNC Que haga lo que Tiene que hacer Interviniendo Las comunicaciones De Matt Sabremos Que está haciendo Con las luces Adicionales No suena mal O sea No suena mal Quiero decir No me Me gusta Trabajar aquí Con el amigo Colaborar y tal Porque no me frío Un pelo Pero tiene bastante razón En lo que dice La verdad Vale 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 La catedral además Es en un barrio Al que no habíamos ido ¿Verdad? El del este Que ahora ya es También renegado Estupendo Vale Antes de ir a este barrio Donde también tenemos Los libros de De Talia Activemos de nuevo Mensajeros Porque es lo que va a tocar Ok Debería pasarme por aquí Algún día ¿Verdad? Por el taller Mira No sabía que estaba marcado Debería pasarme por aquí Para echar un vistazo Al cuadro ese Que ya habrá terminado Vale Mañana mensajeros Tenemos secundarias Por ahí Perfecto Pues nada Voy a dejar Espérate Voy a dejar estos dos A lo suyo Pasando bien Pareja Y nos vamos Lo dicho Muchas gracias Por pasaros Gente Sed buenos Y mañana Seguimos haciendo cosillas Por Viledor Nos vemos por los vídeos Nos vemos Nos vemos Gracias.